Música ¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto Como muchos de ustedes saben Las políticas de esta plataforma YouTube Están cambiando Y están cambiando para mal y de la Me acaban de censurar de la ¿Y eso por qué Mateo? ¿Por qué se están censurando las groserías? Eso es gracias a cierto público Que se ofende por todo Ya no se puede decir ni hacer nada en estos p*** días Porque siempre sale algún p*** ofendidito U ofendidita Ay es que yo me siento ofendido con lo que está diciendo Ese p*** Ay es que yo me ofendo es que ¿Saben qué? Llevo mucho tiempo ofendiendo Pues puro p*** P*** malditos ofendidos si no saben lidiar con la vida Ch*** madre Gracias a ustedes muchas cosas están cambiando en el internet Y de la ver Espero no los ofende ese p*** eructo Ay es que eructo en un video Resulta que para cierto público Intolerante de mierda Mis videos se les hacen ofensivos Pues todo el tiempo hablas con groserías Cállate p***o así hablo yo Vivan y dejen vivir ch*** madre A ver qué carajo les va a ofender el día de mañana imbéciles ¿Con qué ch*** madre van a llorar el día de mañana? Eh p***o Lo único que falta es que consideren al p***o un estereotipo racista Y lo saquen de los Simpsons Eso ya pasó hace un par de días No m***o si ¿Ya ven p***o? ¿Les ofende que tome monster idiotas? En otros tiempos esa misma p***a gente se ofendía por música como Marilyn Manson Diciendo p***o como Ay es que adora al diablo a Marilyn Manson Tápate tus castos oídos mijo porque te puedes hacer satánico Mira Marilyn Manson se quitó las costillas para succionarse el pene No m***o si ustedes se tragan todo No m***o Marilyn Manson de seguro está cagándole de la risa en su casa Por todo lo que generó Y ahí tienes a esas p***o señoras diciendo Ay quemen al Marilyn Manson Quémenlo, quémenlo Ah jajaja Empálenlo Si de eso se trata Yo también me puedo ofender p***os eh Vaya que sí Me ofende que los p***os discos de metal Ya estén bien p***o caros Me ofende que un p***o boleto para ir a un p***o festival de metal Este bien p***o checaro Y todavía me ofende más Que haya secciones VIP en los festivales Y me ofende más que haya p***os que paguen eso Estúpidos Me ofende que no me hayan invitado al force fest Tú ni querías ir Cállate p***o Si quería ir Me ofende que ya todo sea hashtag Me ofende que las cuerdas para la guitarra ya estén bien p***as caras No m***o Me ofende que pongan reggaetón todo el tiempo En todos los p***os lados a donde voy Me ofende que la p***a gente me pregunte ¿No tienes calor vestido de negro? Pues obviamente que sí c***o Estoy c***o de calor Pero no hay que perder el estilo Me ofende que todos los bateristas Sean una bola de impuntuales Y lleguen bien tarde a los ensayos Me ofende que generalices Sí, todos Me ofende cuando alguien se hace el m***o sabelotodo Ay, es que miren En mis tutoriales de música Las escalas son Ellos sombreros p***o Me ofende llegar al gimnasio Y que esté hasta la m***o A mí me ofende que... ¿Sabes a mí que me ofende, Mateo? ¿Qué? ¿Qué ching***o de p***o te ofende de mi c***o? Además de que la iluminación de mi cara Esté cambiando con este libro Me ofende que todo el tiempo Estés grabando con esas horrendas pantuflas Y en calzones Eso me ofende Y esto también me ofende Pues ya que nos estamos ofendiendo c***o ¿Sabes qué me ofende de ti? Tus p***as lentes y sombreros c***o ¿A qué hora te cambiaste el sombrero? Ya sabes, la magia de la edición, Mateo ¿Y a ti qué te ofende de mí, c***o? Dímelo Que todo el tiempo Y para todo Estés diciendo groserías Nada más piensa en las señoras Que se van a ofender Porque sus hijos están viendo esto Piénsalo, piénsalo, Mateo ¿Así hablo yo y qué? ¿Te vale ver? ¿Pero sabes qué más me ofende, Mateo? ¿Qué? ¿Qué más te ofende? Me ofende que YouTube Me haya dado de baja un video En donde estoy preparando dulces En forma de metanfetamina Como Breaking Bad Pues es que no, c***o Me estabas preparando droga Eran dulces para Halloween, Mateo Dulces para Halloween Y por último ¿Saben también qué me ofende? Que no veo sus p***as likes Y tampoco veo sus p***as comentarios Diciendo que les ofende Porque seguramente algo les ofende también, ¿no? Nos vemos en el siguiente video Malditas y ofendidas perras del mal Hasta luego Ofendidos Pero ¿sabes qué más me ofende, Mateo? Me ofende que YouTube Me ofende que Toby ladre cuando estoy en toma Me ofende, eso me ofende ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!